Con el fin de identificar qué sectores de la ciudad producen las mayores pérdidas de energía, Empresas Municipales de Cartagua avanza en su programa de instalación de macromedidores en aquellos sectores que se han detectado como los lugares donde se producen las mayores pérdidas. Los equipos de macromedidores que se instalan en los transformadores de los diferentes circuitos de la ciudad servirán para realizar un balance de la energía que se despacha hasta las casas y cuántas se pierde. La macromedición en Cartago consiste en instalar equipos de medida en los transformadores para poder determinar el consumo que cada transformador está teniendo y poderlo comparar con los usuarios que están amarrados a dicho transformador y evidenciar el nivel de pérdida de cada tráfago. El objetivo es que mediante estos aparatos se logren reducir las pérdidas de energía a los estándares mínimos del 12.75%. El año 2018 lo vamos a terminar con 85 transformadores medidos, un poco más de 5.000 usuarios, que equivale al 11% de los usuarios de Cartago. Vamos a tener monitoreados y vamos a saber qué transformadores tienen el mayor número de pérdidas, el mayor índice de pérdidas y focalizar todas las actividades de normalización en esos usuarios. El funcionario explicó qué sucede cuando se detecta que en determinado transformador hay pérdidas por encima de lo normal. Cuando nosotros identificamos un transformador con pérdidas elevadas, lo que hacemos básicamente es iniciar unas brigadas, donde hacemos un barrido general de todos los usuarios que tiene el transformador y identificamos equipo por equipo qué anomalías pueden tener. En su defecto los notificamos, sea para cambio por obsolescencia o porque estén manipulados. La meta es cuando encontramos un transformador con pérdidas elevadas es tratar de llevarlo a las pérdidas reconocidas, que es del 12.75%, tenerlos como mínimo en ese margen de pérdidas. Los usuarios ven con buenos ojos esta tarea, que lo que busca es que se pague lo justo por el servicio y que no se afecten los ingresos de la entidad. Estamos muy bien, la gente sabe que estamos instalando macromedidores y tenemos ya unos macros gestionados desde el año 2017, transformadores que tenemos unos casos en especial del sector occidental de la ciudad, donde encontramos macros con 50% de pérdidas y en este momento los tenemos en el 15%. Seguimos trabajando para llegar al 12.75%, que es la meta que tenemos en cada uno de los trabajos.